¿Cuál fue la diferencia en el campo? ¿Cuál fue la diferencia de haber marcado en la segunda vez? Esperemos seguir colaborando con el equipo. Bueno, yo creo que siempre es bueno empezar ganando y más pronto y bueno, con el 1-0, con el 2-0, siempre se afronta mejor un partido, pero también es verdad que no hay que confiarse, puedes pecar de exceso de confianza y que se te pongan cerca o incluso siempre para tener partido. Creo que el equipo no ha sufrido mucho, ha estado bien, no ha dado un balón por partido, toda la primera parte ha sido buenísima, la segunda parte sobre todo es 15-20, el primer minuto ha sido muy bueno también. Y después quizá el equipo, es verdad que con el 3-0, a raíz del cansancio también, hacía calor, era complicado, ha apagado un poquito este esfuerzo, este cansancio y se ha venido un poquitín abajo, pero creo que ha aguantado bien el resultado. Un amérdota el gol este que nos ha metido al final, ojalá no hubiese sido así, pero bueno, creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Bueno, partido difícil, lo sabemos, creo que este año no ha ganado nadie allí todavía, vamos a intentar darlo todo, el Atlético de Madrid es un equipo muy físico, muy fuerte, que no da un balón por partido, entonces intentaremos igualar su intensidad, si igualamos su intensidad yo creo que podemos sacar algo allí seguro. Sí, sí, aquest era l'objectiu, sortir des del primer minut pel partit a marcar, i així ho hem fet, en el minut dos ja he tingut l'oportunitat de marcar, després ràpidament hem marcat el segon al Coloto també de jugar de parada, i jo penso que ha sigut la clau del partit. Bueno, què més dir, com ja has dit, ja és la tercera vegada que marco així, i bueno, serà que la tinc ben memoritzada ja. Sí, 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 no és que guanceixi molt sovint, però sí que són coses que es treballen, i en partits com els d'avui et donen tres punts. És complicat, no?, perquè anem al seu camp, i això encara és un al·licient més en contra, no?, però bueno, nosaltres farem el que vam fer aquí, no?, sortir també pel partit sense cap tipus de por, i per què no, per què no poder guanyar. Gràcies.